como están mis amigos vamos a ver en este vídeo algunos detalles del transformador lo voy a seguir voy a seguir mostrando otros detalles en otros vídeos pero para no ser demasiado extenso vamos a hacer un primer vídeo del transformador con los parámetros más importantes que debemos tener en cuenta en el transformador lo primero que debemos notar es que la potencia de entrada del transformador es igual a la potencia de salida el transformador tiene un primario y un secundario idealmente la potencia de entrada es igual a la potencia de salida aunque tenemos que recordar que siempre hay algunas pérdidas debidas al alambre, debida a la histéricis y debida a otros factores del transformador entonces si la potencia de entrada es igual a la potencia de salida eso quiere decir que el voltaje de entrada que la potencia de entrada es igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada y la potencia de salida es igual al voltaje de salida por la corriente de salida por ese motivo si tenemos a la entrada del transformador 120 voltios 1 amperio podríamos tener a la salida 12 voltios 10 amperios o 1.2 voltios 100 amperios porque siempre se debe mantener que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida el voltaje que maneja cada devanado siempre va a ser directamente proporcional al número de espiras el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario mantienen una relación donde el voltaje es directamente proporcional pongamos un ejemplo si tengo 120 vueltas vamos a ponerlo así 120 espiras para 120 voltios quiere decir que cada espira es un voltio en el devanado y en el secundario tendré 12 espiras para 12 voltios si esto podría ser así si el tamaño del núcleo fuera bastante grande el voltaje de cada espira es mayor en proporción al tamaño del núcleo entonces un transformador grande tiene pocas espiras por cada voltio mientras que un transformador pequeño va a tener muchas espiras por cada voltio por esa razón en los transformadores pequeños por lo general la cantidad de espiras que tiene cada devanado es bastante grande la potencia que maneja el transformador va a depender directamente del tamaño del núcleo y de la frecuencia del transformador claro para los transformadores de hierro el núcleo de hierro siempre manejan frecuencias bajas que puede ser 50 o 60 hertz pero los transformadores de alta frecuencia que no son de hierro son de ferrita otro material esos transformadores de alta frecuencias pueden manejar mucha más potencia porque la potencia del transformador es directamente proporcional a la frecuencia pero también es directamente proporcional al tamaño del núcleo del transformador en otros vídeos estaremos mirando cómo se calcula y cómo se se desarrolla el proceso para saber fundamentalmente cuántas espiras necesitamos por voltio cuál es la potencia que maneja el transformador también tendremos que ver cuál es el calibre del alambre para el diseño de transformadores de tal manera que podemos construir nuestros propios transformadores o analizar y poder reparar transformadores que se han dañado necesariamente cuando se dañe el transformador el alambre se enreda no podemos contar el número de espiras y es necesario hacer los cálculos los veremos en próximos vídeos muchísimas gracias y hasta luego gracias